Puedo ser tu amigo, pero si no quieres yo no te abrigo, solo te quiero y te testigo Quiero que me escuches todo lo que yo siento, por parte de la chingada que me vayas muy tormento Es mucho mejor y muy rápido que lento vivo la vida porque hay mucho tiempo para estar muerto Es mucho mejor y muy rápido que lento vivo la vida, hay mucho tiempo para estar muerto El barrio sigue presente hasta el final, una lojera muy fuerte en mi funeral El barrio sigue presente hasta el final, una lojera muy fuerte en mi funeral El barrio sigue presente hasta el final El barrio sigue presente hasta el final, una lojera muy fuerte en mi unplana El barrio sigue presente hasta el final, una lojera muy immediate El barrio sigue presente hasta el final El barrio sigue presente hasta el final, una lojera muy fuerte en mi Projekt El tiempo pasa rápido, disfruta de ese toque, esa hueva con tu comida, el cigarro para rebote, la diseña bien los botes de balada, viene rota, después de irse para el cielo o después de un barrote, esto es el corazón que deja de veras, que Dios no te diga de las patas eras, no es el que cañera y se calaveras, nadie te derive si te tiran afuera, los tripos y los cránicos y te hablan dañetas de mi barrio. El tiempo pasa mortal, eres tú a la panquera, desde 150 a los trenos las series son peligrosas, cuando yo me muera se me droga, no me lleven rosas, así que pongan rola de la santa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!